hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo tutorial un tutorial que en el unboxing de este cubo que es el crazy pentahedron de diane y mf8 de 5 niveles pues me lo habéis sugerido me lo habéis pedido unas cuantas personas entonces nada y os fui contestando que necesitaba un poco de tiempo para dominarle un poco mejor para hacer para poder hacer o realizar un tutorial un poco decente me ha costado bastante aunque ahora después de la primera resolución más o menos ya me di cuenta que tampoco es demasiado complicado de hecho el único algoritmo que uso a ver le tengo por aquí he traído un cubo y de yo este cubo le trato como un cubo y de pues el único algoritmo que voy a usar es el de intercambio de esquinas sería r r o prima r y ahora tengo esta volteada involucro la que desee y lo mismo r r prima r devolvemos esto y hemos hecho un intercambio de estas tres esquinas pues aquí le vamos a hacer igual bueno he dicho r a veces se me escapara y diré r2 pero r de 90 grados no podemos hacer es un cubo y de pues algo de 180 grados vale y aquí exactamente lo mismo pues con eso y bueno también haremos el algo que está basado en el arriba arriba abajo abajo o el subo subo bajo bajo lo que pasa que aquí pues lo mismo no es 90 grados es 180 entonces sería subo y luego puedes hacer subo otra vez o subo o sea el subo sería igual que el bajo no sé igual no lo entendéis ahora pero bueno a medida que vayamos avanzando en el tutorial veréis que se entiende fácilmente vale por si acaso voy a recordar que los círculos crazy existen círculos tipo cero tipo uno este por ejemplo es tipo cero a ver vamos esto bien alineado para poder girar tipo cero el círculo no gira con las aristas e esquinas exteriores el círculo interno se queda quieto este sería tipo cero también pasa lo mismo y este es tipo uno que gira todo en concordancia es decir no se desacoplan el interior gira de acuerdo con el exterior vale pues es este cubo tiene tipo cero dos y tipo uno la blanca vale le tengo tal y como venía de fábrica sé que quitando estas tapitas de los centros podemos cambiar los tipos ceros y tipos unos me parece que se quita una pieza cita o se afloja en la verdad que ni me ni lo he desarmado sí que no lo sé pero sí que lo he oído que se puede pero yo voy a hacer el tutorial tal y como viene de fábrica vale el orden de resolución como lo trato como un cubo y después va a ser la misma voy a resolver primero el anillo central iré subiendo resolver estas dos capas y estas son las más sencillas de resolver no aportan demasiado pero también hay que resolverlas también he de decir que en las esquinas se ve bien el color que tiene pintado aquí en las aristas se ve menos pero creo que se aprecia esta por ejemplo es morada blanca y esta es blanca amarilla es decir no podemos por ejemplo en estas azules parecerían que están resueltas pero morada azul y aquí abajo va la morada digo la azul amarilla vale por eso no estaría resuelto y ahora sí vale parecen iguales estas dos aristas exteriores yo las voy a llamar aristas exteriores y a estas esquinas esta también la voy a llamar arista exterior esta 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 y esta vale esta yo creo que ya no hay mucho más que decir vamos a ir deshaciéndole y y vamos viendo como como lo resuelvo vale también voy a decir que no sé si será el mejor método pero es mi método no quiere decir ni que sea el más óptimo supongo que habrá muchos yo me aprovecho de que las esquinas hay cuatro iguales por cada color hay cuatro azules cuatro blancas y cuatro naranjas y entonces yo me aprovecharé de eso porque este cubo a ver supongo que también se puedan hacer ciclos de tres puros pero tienes poco espacio donde maniobrar no sé yo me parece que es la manera más fácil que yo he encontrado vale vale bueno más o menos yo creo que tenemos esto deshecho vale pues nada vamos a empezar aquí el tutorial primer paso hacer el anillo central y dentro del primer paso de hacer el anillo central tendríamos un primer paso juntar aquí tengo el centro naranja pues tengo que poner las aristas interiores que correspondan aquí ya tengo una bien voy a buscar la otra naranja la tengo aquí con un movimiento así ya tengo estas tres bien vemos qué situación nos queda en el otro lado tengo aquí dos vale pues haciendo este paso ya tenemos estas tres estas tres y estas tres ese sería el primer paso no siempre me queda tan fácil por ejemplo vamos a provocar un caso que puede ser este vale vale podríamos tener este caso tenemos ya una hecha la blanca tenemos aquí otra vale puedo traer la naranja para aquí pero ahora para traer esta azul o sea esta naranja aquí vale dices bueno me la paso aquí con un movimiento y luego la traigo pero el problema es que esto es tipo cero y yo no me la puedo traer aquí vale entonces tenemos estas dos intercambiadas y no no hay una manera de poder llevarme está aquí o está aquí para luego volver a traerla de vuelta vale entonces lo que hago es una arriba arriba abajo abajo usando esto y esto que sería lo mismo que usar esto y esto pero bueno es igual yo lo hago así más cómodo entonces hago un bajo bajo su su vale y ahora ya nos tiene que quedar la situación más o menos como la primera usando capas esta y esta por lo tenemos que poder resolver tengo aquí dos azules veis ya tengo está bien y aquí pues hago lo mismo blancas naranjas y azules ese sería el primero de los pasos vale tenemos esto bien esto bien y esto bien ya sólo me falta colocar estas piezas que son tres una dos y tres las tres piezas exteriores vale aquí nos pueden quedar cuatro cuatro casos nos puede quedar que nos hubiera quedado todo resuelto de hecho ya tenemos una pero bueno estas dos están mal ya las he visto pero bueno nos puede quedar primer caso que esté todo resuelto segundo caso que no me ha salido que estuvieran permutadas de a tres ahora le provocaremos es bastante sencillo vamos a ver el caso que me ha tocado que es el tercer caso que tenemos estas dos intercambiadas tenemos una bien y estas dos intercambiadas si esta barra la tendría así ya las tendría en su sitio pero claro tengo esto cambiado así que así no lo puedo hacer vale entonces tenemos estas dos intercambiadas vale entonces cuando tengamos esta situación de dos intercambiadas lo que hago es me dejo la cara blanca aquí a la izquierda y hago el subo subo bajo bajo entonces hago subo dejándome la cara blanca bueno me refiero cara blanca cara tipo 1 ahí subo subo bajo bajo tengo que hacer un bajo de más para tener seguir teniendo estas tres juntas pues le hago y sigo teniendo tres naranjas tres blancas y tres azules va y ahora me pongo la cara tipo 1 en frente mío y lo vuelvo a hacer hasta que se me coloquen bien la haciéndole en en frente la de tipo 1 en frente lo que hace es que estas tres se van a ir rotando en realidad se rota algún pétalo de estos también pero yo me aprovecho de que son iguales vale entonces naranja azul vendrá aquí blanca azul vendrá aquí y esta bueno vamos a hacerlo hasta que tengamos una bien vale podemos tener una bien o también se nos pueden haber colocado las tres bien pero bueno normalmente casi siempre me sale que me quedan luego dos volteadas pero bueno vamos a hacerlo a ver qué pasa entonces hago cara tipo 1 en frente mío subo subo bajo bajo vemos que situación tenemos vale subo subo bajo bajo qué situación tenemos vale tenemos una bien y ahora tenemos la cuarta situación que se nos puede presentar que es dos aristas en su sitio pero están volteadas vale entonces yo aquí lo que voy a hacer es me voy a traer la naranja blanca a esta posición o sea bueno la naranja blanca la que tengo bien me la voy a poner aquí a la izquierda entonces naranja blanca necesito que esté aquí para pasarla aquí voy a empezar por la izquierda porque si empiezo por la derecha me va a venir aquí pues lo podría hacer dos veces y ya me vendría aquí pero bueno así ahorro un poco de tiempo entonces bajo bajo subo subo y ya la tengo bien y ahora lo que hago es la arista que tengo aquí necesito voltear esta y esta pues la volteo y ahora me traigo esta aquí esta irá aquí y ahora y a la vuelta volteo esa también muy fácil pues nada me traigo esta aquí y ahora empiezo por la derecha a ver si por la derecha bajo bajo subo subo ya tengo aquí la que he volteado esta la tenía bien ahora volteo la otra y bueno en esta ocasión me ha quedado ya resuelto pero si no me podría haber quedado por ejemplo este caso subo bajo bajo me podría haber quedado por ejemplo este caso debería haber quedado este caso que lo que necesitaba que de hecho es el segundo caso que las tenemos solamente a falta de rotación las tenemos ya en orden pero necesitamos ponerlas en su sitio pues haciendo lo podemos hacer si lo hago por la izquierda se me colocan bien pero lo hacemos dos veces bajo bajo subo siempre con mi cara tipo 1 enfrente y ahora la blanca naranja va a venir aquí se va a poner bien azul naranja viene aquí se pone bien porque el color nos les marca los centros interiores pues nada bajo bajo subo subo este es el primer paso resolver la el anillo central bueno el siguiente paso resolver las esquinas interiores del crazy vale tenemos ya el anillo central pues nada vamos a ello aquí estoy viendo ya una situación perfecta que me ha quedado si yo me aprovecho de este círculo que es tipo 0 si yo hago el giro esta esquina blanca viene aquí se pone bien con esta esta naranja viene aquí se pone bien con esta y esta naranja viene aquí se pone mal con la azul pero esta blanca también se va a poner bien una de las situaciones vamos a poner tres de una atacada pues nada según está muy fácil está bien está bien y está bien que ocurre me ha quedado volteado este esta la capa r vale no hay problema yo ahora puedo mover estas capas libremente todo lo que quiera hasta encontrar un setup que me agrade y ya luego devuelvo con esta capa r vale entonces voy a ir voy a ir buscando aquí tengo una blanca mal a ver por aquí mira estas dos si se intercambian me pasa lo mismo que ocurre que si intercambio estas dos se me ponen estas dos mal arreglo dos y rompo dos pues nada ahora es cuando hay que hacer digamos setups o cosas bueno no cosas extrañas tampoco mínimamente si yo quiero arreglar estas dos si yo pongo una naranja aquí y luego intercambia naranja con naranja me quedan bien vale pues vale estoy viendo tengo aquí una naranja aquí otra la que va aquí es esta tampoco me interesa vale pues no voy a poder poner aquí una naranja tengo que ingeniármelas para poner aquí una azul vale azul puedo poner esta esta si iría aquí vale pues nada vamos a tener que hacer un intercambio esta la quiero conservar me la guardo intercambio esta con esta y luego con esta y luego con esta vale pues ese es el lo que vamos a hacer capa r me quedo la de tipo 1 para no romper nada pues nada r u r u prima r vale vamos a ver como tenía esto vale he hecho algo mal aquí o que a ver vale vale no sé lo que he hecho mal bueno ya digo que es difícil o sea es difícil no perderse porque como le tenemos deshecho el cubo pues ese es el problema necesito poner aquí la azul y no sé por qué no le he puesto vale vale ya sé por qué porque he hecho el intercambio en un orden que no era vale voy a ponerla ahora si viene aquí y luego involucro esta que me da igual vale r u r u prima r y ahora involucro esta r u r prima r vale ahora ya devuelvo esto y devuelvo esto que me había guardado aquí ahora sí vale es que he puesto otra vez la que no es vale tengo dos azules aquí vale es que no voy a poder ponerla tengo dos azules aquí pero es que tengo una tercera aquí y esta iría aquí vale azul no voy a poder poner aquí nunca y naranja yo creo que he dicho que aquí tampoco podría no a ver esta no esta tampoco ah vale esta sí vale pues entonces cambio la estrategia y os pido perdón voy a poner esta naranja aquí vale vale vamos a guardarnos esto vamos a involucrar esta la subo y luego la bajo vale esta por esta y luego por esta necesito poner aquí la este pequeño setup la cara blanca pues r u r u prima r u prima r involucro esta otra r u r u prima r vale el bueno el setup da lo mismo luego lo lo arreglamos y ahora vamos a ver me había guardado esto por aquí y ahora ya puedo cambiar naranja por naranja para no romper esta bueno realmente la que va es esta naranja aquí y estas dos se me van a poner bien ahora lo que necesito es poner aquí la barra que tengo que devolver que es tan simple es esta de aquí pues es tan simple como hacer este giro y ya al devolver esta barra estas dos se van a poner bien veis un pequeño setup y hemos puesto dos más bien vamos a ver mucho ya no nos tiene que quedar de hecho esta esta bien 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 vale solo me queda mal esta y esta vale pues vamos a ver lo que podemos hacer esta azul necesitaría esta desde luego que esté arriba así que lo primero que voy a hacer es subirme la arriba voy a subir primero esta y luego involucro la otra importante tipo 1 aquí si no nos cargamos lo que hemos hecho r u r u prima r involucro esta que la quiero subir arriba r u r u prima r vale y ahora buscamos tengo esta mal y esta vale ya tengo estas dos que se cambian y se ponen bien solo me falta poner aquí un azul que me imagino que la podría poner a ver a ver a ver a ver a ver vale si sería esta a ver cojo el cubo así esta vale si entonces lo primero que voy a hacer es pero en esta posición no porque estas dos no puedo solo puedo intercambiar esta así que esta tiene que ser prioridad vale estas dos y he dicho que voy a poner azul aquí vale pues pongo esta por esta y luego involucro esa y ya tengo aquí la capa tipo 1 pues r u r u prima r involucro esta otra r u r u prima r vale y ahora buscamos las que teníamos mal que era a ver dónde estaba que ahora no la veo esta vale era esta era esa y esta vale y ahora como veis al hacerlo se me quedan estas dos bien y las dos azules no me quedan bien pues nada hago este giro y ya tengo todas las esquinas perfectamente veis ya con su color que ocurre me ha quedado esta volteada pues la tengo que desvoltear para ello lo más fácil que veo es poner aquí una la que falta la esquina azul que falta y cuando tenga las cuatro azules la desvolteo y no lo voy a notar pues nada la tengo aquí pues voy a meterla aquí y luego involucro esa tercera que ya me daría igual tipo 1 aquí r u r u prima r involucro esta tercera r u r u prima r vale tengo las cuatro azules ya tengo todas las esquinas bien y la capa del medio hecha pues ese era el segundo paso vale vamos ahora a por el tercer paso vale el tercer paso es poner las aristas en su sitio en su sitio es decir las aristas exteriores aquí tengo blanca pues aquí poner aquí blanca aquí blanca aquí blanca aquí tendría que poner un azul y aquí una naranja vale no puedo hacerlo con giros de esta capa siempre con giros de la capa tipo 1 para no romperme las esquinas vale entonces por ejemplo vamos a insertar aquí y aquí tengo que insertar una azul no pues me guardo la azul ahí vengo a buscarla que además inserto la blanca y devuelvo y ya tengo las tres azules para insertar aquí la naranja pues lo mismo vengo a buscarla la inserto y devuelvo y ya tengo estas tres bien estas tres bien estas tres bien no hemos roto ninguna de las esquinas que hemos hecho antes ese es el tercer paso muy muy facilito el cuarto paso sería ya poner las aristas exteriores vale ya os he dicho antes que tienen orientación porque están tienen color aquí superficialmente que casi no se ve vale tenemos que fijarnos en una esquina que tengamos bien bueno mira vamos a poner esta bien que la dejé volteada tenemos que buscar alguna esquina que esté bien vale vamos a ir girando girando no tenemos aquí ninguna bien bueno no tenemos ninguna bien bueno pues lo que voy a hacer es mira estas dos están bien pero intercambiadas esta va aquí y esta va aquí luego si esta va aquí quiere decir que esta amarilla esta es mi capa amarilla vale y esta será mi capa morada tenemos algo bien no y aquí es mi capa amarilla no porque esta está es blanca amarilla pero no va en este sitio vale pues lo primero que vamos a hacer es intentar poner alguna bien vale a ver no me quiero perder capa amarilla la voy a dejar aquí abajo aquí tengo una naranja amarilla si yo hago este giro puedo insertarla aquí veis vendría bien que ocurre las esquinas se me rompen pues vamos a poner las cuatro esquinas iguales cuatro esquinas iguales también valdría con poner dos aquí iguales y dos aquí iguales pero bueno mira tengo tres blancas y para no liar pues voy a buscar la blanca que me queda que la tengo aquí vale pues voy a guardar esto la tengo que pasar aquí y luego aquí luego necesito que esta sea mi capa de abajo vale entonces esta va aquí y luego involucro esta vale perfecto en esta misma posición pues nada r u r u prima r siempre tipo uno aquí eh no os olvidéis r u r u prima r vale y devolvemos y ya tenemos el setup que queríamos y ahora ya la eh ah vale teníamos así que mi capa amarilla ha dicho que la iba a dejar abajo vale entonces la naranja viene bien la bajo y ya viene bien ahora tengo que devolver esta eso sí aquí he subido la blanca amarilla pues me voy a aprovechar de eso me traigo aquí eh no la blanca es esta y esta blanca amarilla ya vendrá bien aquí y ya así he puesto dos que necesito pues poner aquí dos blancas que son estas dos pues vale me voy a guardar esas dos blancas que tengo bien ahí y jugar con esta entonces voy a sacar las tengo que poner he dicho aquí voy a sacar esta y la inserto aquí vale pues r u r u prima r la tengo aquí y la inserto aquí r uy pequeño popeo en directo eh suelen popear estos pero bueno eh había hecho r u r u prima r vale eh a ver esto lo había dejado así vale tenía que cambiar esta aquí entonces ahora tengo que cambiar esta con esta vale me lo vuelvo a guardar esta con esta y luego con esta r u r u prima r y ahora involucro esta r u r prima r vale y ya tengo la situación a ver era esta y esta para devolver esta barra se cambian todas las blancas y eh la blanca amarilla se va a colocar bien perfecto ya tengo la blanca amarilla veis y antes cual puse la naranja amarilla vale mmm vale ahora lo que voy a hacer es poner eh alguna morada por ejemplo esta blanca morada tendría que venir aquí vale pues blanca morada y se me va a poner bien la azul amarilla eso no me interesa si pongo la azul amarilla tendré las tres amarillas bien y la blanca morada la voy a tener bien pero luego voy a tener estas dos intercambios o sea no es paridad realmente porque luego involucro otra y ya está eh bueno lo vamos a hacer así para que veáis pero bueno si lo podéis evitar intentar hacer unas dos de aquí dos de aquí para dejarlo una y una vale que no pasa nada porque ya veréis que se resuelve muy facilito necesito poner aquí cuatro piezas iguales tengo aquí dos azules o poner aquí una naranja y aquí una azul me da igual pero bueno voy a intentar poner por ejemplo aquí dos dos azules o no dos naranjas sí porque esta naranja la puedo bajar aquí vale pues lo voy a hacer así voy a bajar esta naranja aquí y luego subo la otra naranja que la tengo aquí vale r u r u' r y ahora vale pero me van a quedar lo he hecho mal pero bueno lo he hecho mal me han quedado cambiadas vale a ver a ver esto va así y así ah vale no me ha quedado bien me ha quedado bien vale pues ya tenemos el setup hago el giro pero no con esta tengo que poner aquí otra una de tipo cero porque si no no se girarían hago y tengo azul amarilla bien naranja amarilla bien blanca amarilla bien pero aquí tenemos blanca morada bien pero tenemos estas dos intercambiadas vale pues ahora lo que tengo que hacer es sacar una de estas y romper romper pues por ejemplo la que acabo de hacer acabo de hacer la azul amarilla pues mira entonces voy a pasar las dos naranjas aquí protejo esto esta la saco y la pongo aquí r u r u prima r la saco aquí he dicho r u r u prima r vale y ahora a ver ya me he perdido tenía que intercambiar tenía que intercambiar ah vale las naranjas naranja vale y poner aquí y ahora tengo que poner aquí la otra naranja que es esta r u r prima r la pongo aquí r u r r prima r pongo las naranjas y ahora ya devuelvo este giro vale y vemos que situación tenemos tenemos naranja amarilla bien blanca amarilla bien y esta está mal a cambio hemos puesto aquí la blanca morada bien vale ahora voy a poner la naranja morada aquí y entonces voy a intercambiar estas dos y luego o sea tengo tres mal vale tengo dos abajo mal y una bien es lo que quería pues voy a intercambiar estas dos y se me con ello se me va a poner la naranja bien aquí y luego me va a quedar un intercambio de azul por azul perfecto perfecto voy a poner aquí las dos naranjas que tengo aquí me guardo esta esta la saco aquí y la cambio por esta r u r u prima r la cambio por esta r u r u prima r ya tengo estas veis comprobamos y ahora me toca sacar esta y cambiarla aquí r u r u prima r la cambio aquí r u r u prima r volvemos y ahora ya las tengo las cuatro esquinas naranjas pues hago el giro y ya tengo la morada naranja bien blanca morada bien me falta la azul amarilla que tiene que subir aquí y la morada azul que tiene que bajar aquí entonces tendremos ya todas bien pues nada ahora las hago lo mismo que antes me guardo las dos naranjas que tengo aquí bien y voy a sacar esta naranja para ponerla aquí entonces esta la paso aquí r u r u prima r la inserto aquí r u r u prima r vale y ahora hago lo mismo con a ver que no me pierda azul con azul con esta esta la tendré que pasar aquí vale pues r u r u prima r inserto esta r u r u prima r vale tengo ya las dos naranjas aquí y aquí también y al devolver el giro ya tengo la línea central bien las esquinas bien y las aristas azul amarilla naranja amarilla blanca amarilla blanca azul y el penúltimo paso es ya ponerlas en su sitio en su sitio y siempre mi capa r aquí vale vamos a ver blanca azul esta blanca azul azul a ver estoy viendo si es la que va aquí abajo pues voy a insertar primero esta r u r u prima r la tengo bien y blanca naranja a ver bueno va a entrar volteada pero bueno r u r U, R, U', R, involucro esta, R, U, R, U', R, y me quedará un ciclo de tres, que tengo que coger así, esta viene aquí, esta viene aquí, y esta viene aquí, perfecto. Eso sí, lo de siempre, tipo 1, hacemos el giro previo, esta, esta y esta, R, U, R, U', R, involucramos la tercera, R, U, R, U', R, y tenemos ya el cubo totalmente resuelto a falta de estas capas, que veréis que es muy, un paso muy, muy sencillo, y el, el problema de las aristas que tienen orientación, o sea, orientación que, que es, que tienen, sí, que esta morada naranja, aunque se ve mal el morado, tiene morado, no es igual que esta, tenemos todas las aristas exteriores en su sitio. Vale, pues el último paso, tan simple como lo que hemos hecho ahora, pero en vez de con esta capa, pues hacemos con esta. Entonces, me dejo mi capa R aquí, esta es mi capa morada, voy a subir primero las aristas, solo me falta esta, pues subo, sustituyo, y me bajo la amarilla, vale, y me ha quedado solamente una mal, me las pongo aquí, si yo cambio esta por esta, me quedará resuelto, pero la barra volteada, primero cambio amarilla por amarilla, R, U, R, U', R, y ahora involucro la morada, y me quedará el cubo resuelto, R, U, R, U', R, un cubo, como veis, muy entretenido, me ha gustado mucho, muy sencillo, espero que, bueno, muy sencillo, a mí me ha, me resultó complicado, pero, bueno, una vez que ya digo, lo resuelves, no es tan, tan complicado, como veis, es un cubo que se resuelve con algoritmos, muy básicos, y muy sencillos, y estrategia, eso sí, mucha estrategia, espero poder haber ayudado a todas estas personas, que me habéis pedido, me habéis preguntado, acerca de este cubo, como siempre, si no estáis suscritos, os invito a suscribiros, y nada, vamos a dejar aquí el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.